John Deere, 960, creo que es 2015 si mal no recuerdo, es el año 2015, ahora no se bien el fardo, pero a ver lo vemos, tiene 13 cuchillas, ahí se ve como está, el colector de zinc, que le da diente, está sano, el pintura está linda, está bien de cubierta, miñones, el lino está en medio, diente bajo, cual era este, aquí, y de abajo tal vez también, y de abajo no se llega a ver, este también está diente bajo, cadena, le queda poco para estirar acá, esta también le queda poco, cadena debe estar para cambiar, está muy linda de aspecto, así de pintura, las correas están media bajona, le falta un pedazo, está media chiquita aquella, tiene un agujero acá, y la parte de la cancha, ¡Gracias!